Hola a todos, bienvenidos, ante todo dar las gracias a todos los que me vais dejando likes, dar la bienvenida a los nuevos suscriptores y una vez dicho esto vayamos a entrar en materia. Traemos a Bitcoin en gráfico semanal, Bitcoin seguimos en la tendencia totalmente bajista, estamos haciendo una vela de ida y vuelta, el valor ahora mismo está en 22.048, está luchando por no perder los 22.000 dólares y parece ser que estamos ahí haciendo una vela prácticamente como hicimos ya hace 7-8 días antes de apagurar esa caída fuerte que hicimos ese mínimo. Estamos prácticamente en ese proceso de ahí, veremos al final mañana si terminamos con un cuerpo pequeño verde, como esta vela termine con un cuerpo pequeño nos augura que podemos caernos fuertemente la semana que viene. Veremos al final qué sucede, cada día es diferente y las velas son diferentes al día siguiente, pero tiene mal aspecto técnico desde el primer punto de vista en semanal. Los indicadores nos marcan el MACD, posibilidad de patrón alcista que no lo confirman las medias móviles, el ADX está puesto ya en horizontal, muy probablemente cuando empiece la decadencia del ADX confirmará ese escenario alcista, tenemos el Concord que prácticamente quiere cruzar y empezar una escena alcista pero está bajista todavía y los tiburones siguen vendiendo por la parte de abajo, las manos fuertes están vendiendo Bitcoin todavía en semanal. No tenemos confirmada ese patrón alcista pero tenemos la posibilidad de entrar en ese patrón alcista. Teniendo este aspecto técnico de los indicadores puede suceder que hagamos una vela muy posiblemente como esta y la semana que viene hagamos una vela al revés, roja, de caída, hagamos un nuevo mínimo y volvamos a subir y tengamos una vela como esta de aquí y ese escenario ya marcaría la pauta de hacer ese recorte alcista, tendríamos la onda 3 y emprenderíamos hacer la onda 4 y emprenderíamos un escenario positivo. Vayamos a poner con ese escenario, ahí tenemos la onda 3, yo la he puesto en esa hipótesis de podemos venir a hacer, podemos llegar incluso a los 15.660, yo creo que no vamos a llegar tan abajo, pero bueno, podemos llegar a ese escenario y rebotar hasta la onda 4 que son ya los 30.000 que tenemos ahí de resistencia en la parte de arriba. Veremos al final si el valor quiere venir a hacer esa onda 3 o ya emprende ese escenario alcista hasta allá. De momento el valor está recortando y en semanal tiene pinta que al final nos podremos a subir, pero de momento debería venir a hacer esa onda 3. Vayamos a verlo en diario. En diario estamos más negativos que en semanal, en semanal tenemos patrón alcista, en diario estamos teniendo patrón bajista. Es decir, que tenemos para la semana que viene de momento posibilidad de seguir cayendo, todavía no está confirmado por las medidas móviles del Mati, pero tenemos un principio de patrón bajista, el Concord también, tenemos un principio de patrón bajista y las manos fuertes están vendiendo por la parte de abajo, están vendiendo y están conduciendo el valor a la decadencia. Estamos ahí en esos 22.000, muy probablemente vengamos a testear el soporte que tenemos ahí, en esos 21.680 y veremos si lo traspasamos y venimos a testear los siguientes soportes que tenemos ahí con el gráfico de profundidad, que luego los vemos. Luego volveremos en el gráfico de profundidad a ver esas posibilidades. Vayamos a verlo en 4 horas. En 4 horas estamos más negativos con el patrón, prácticamente ya bastante desarrollado en 4 horas el patrón. El Concord sigue marcando que los tiburones siguen vendiendo y el patrón bajista confirmado de en 4 horas del Mati. Bien, no tenemos ya mucha fuerza en el ADX, estamos en 20. Si se da la vuelta, que todo augura que nos vamos a dar la vuelta en el ADX, dando fuerza y valor y sentido a esa direccionalidad al bajista, vamos a caernos con más violencia. Vaya, vayamos a ver en 2 horas, ya que estamos aquí, y en 2 horas ya se ve un aspecto todavía más negativo. Exactamente, el ADX, ese escenario del ADX está dando fuerza y sentido a esa caída del Mati y al Concord y nos marca que ya los tiburones están vendiendo y van a acelerar esa caída. De momento estamos ya prácticamente en esos 22.000, vamos a arruzar esos 22.000, muy probablemente vamos a venir a esos 21.700. Vayamos a ver los gráficos de profundidad. Gráfico de profundidad tenemos ahí, es el soporte en 21.700, que es el que marca el volumen profile. Luego tenemos un segundo soporte que está ahí en 21.550 prácticamente, que es el último soporte, si el valor no rebota en el primero, traspasará y llegará al segundo, y si no rebota ahí, pues mal augurio, como empecemos a caernos desde los 21.000, desde esos 20.000, perdón, 20.560, mal augurio. Vamos a hacer un nuevo mínimo si nos caemos de ahí. Esperemos que ese escenario tan negativo no llegue y emprendamos un escenario positivo. Por la parte de arriba, órdenes de venta prácticamente no existen. Podemos tener, vayamos a verlo un poco mejor, podemos tener un paseo militar como entre el dinero, vamos a subir como un cohete, podemos subir hasta los 30.000 sin ninguna dificultad. No hay obstáculo que pueda pararlo, en 23.350 hay 315 bitcoins a la venta y ya más arriba tendríamos en 25.000 hay 254. No son obstáculos suficientes para parar un empuje del dinero. Por la parte de abajo tenemos órdenes de compra. Vamos a ver si nos deja ahí. En 21.900, 454 bitcoins a la compra, ya es un obstáculo importante. Más abajo, en teoría debería pararlo, debería pararlo, incluso rebotar. Más abajo, no es obstáculo, en 21.000 solo hay 196. Ese ya no es obstáculo. Más abajo, a ver si podemos ver ahí, más abajo le podemos testear. Vamos a ver si nos deja. Hay 222 en 20.000. No es una suficiente resistencia. Más abajo, en 338 en 19.000. Tampoco, más abajo, 474 en 18.000. Hasta ahí podemos caernos si traspasamos esas dos líneas blancas que tenemos y más abajo, en 17.440. Hasta ahí yo creo que sí que podemos caernos en los días venideros, semanas venideras. Lo iremos viendo. Bueno, vayamos a ver el número de bitcoins que tenemos en vinculación. Vamos a ver si nos deja. Ahí lo tenemos. 19.101.165 bitcoins en vinculación. Y bueno, hemos hecho un nuevo récord. 43.016.044 holders o direcciones que tienen o que disponen de bitcoin. Bien, está todo dicho de bitcoin. Tenemos ahí un gráfico de una hora. En una hora nos marca que estamos muy negativos. Radio X ganando muchísima fuerza. Por la parte de abajo el concor nos dice que las pececillos están vendiendo. Tenemos una vela muy negativa. Nos estamos cayendo ya de la media móvil de las 100 sesiones. Estamos negativos. Incluso con la Scud Momentum también nos marca ya tenemos dos velas negativas. Ahí en diario tenemos de momento caída. Vamos a ver si se para en algún soporte. Pero de momento el valor se va a caer. Bien, está todo dicho. Espero y deseo que tengáis suerte con las inversiones. Y si os ha gustado darle al like. Y si no estás suscrito.